Un mural es, yo podría decir, que es la resolución de un binomio que es espacio y sociedad. Para hacer un mural el soporte que tenemos es el espacio físico, arquitectónico y antropológico del lugar, o sea, es un hospital público, bueno, qué está pasando alrededor, qué gente va, qué colectivos llegan, bueno, todo y qué características sociales hay en ese lugar, ese es el espacio, y cómo es el edificio, en qué lugar está emplazado, si tiene muchas ventanas, entonces, lo arquitectónico y lo social me definen qué es lo que yo voy a producir. ¿Cómo ves la tensión que se vive entre la propiedad privada y el arte público? Si ves una tensión. Y sí, hay cierta tensión y hay como una especie de puja que se da, digamos, hay una cuestión de apropiarse de espacios públicos y de apropiarse de espacios privados. Está muchísimo mejor visto cuando hay una intervención en un lugar público, porque nadie lo está usando, ni siquiera el Estado se está haciendo cargo de eso. Cuando una persona decide darle vida a esos lugares, está muchísimo mejor visto. Todo lugar es digno de tener una imagen, como es el graffiti, el sustento del graffiti es la transgresión, así se comienza con el graffiti, con tomar y transgredir, ¿no? Que tiene que ver bien también con un momento específico de la historia, este tomar y transgredir. Yo creo que la calle, en todas sus expresiones, en todas sus expresiones, tanto sean esténciles, grafitis, tags, murales, este, yo considero que tiene que haber un respeto, ante todo un respeto hacia el otro, desconocido, es el gran otro, este, para brindarle lo mejor. Y lo que nosotros hacemos para nosotros es una intervención, más que nada, por ahí lleva una temática o un relato dentro de imágenes, pero nosotros lo que hacemos es por ahí volcar cosas por separado, interviniendo en un lugar que no existe como tal. No sé, pues, es como ir y entregar algo, y aparte de eso me devuelven algo. Yo aprendo, hablo con la gente, a veces uno recibe así unos cariños re lindos, y les llevan a uno dulces o cosas de tomar o algo así. Pintar es como apropiarse de esta pared que estaba descuidada, como un montón de cosas. Entonces, apropiarse de esto y darle esta pasión o este cariño, detalle por detalle, y queda reflejado y la gente se contagia, inconscientemente se contagia de lo que uno deja ahí. Está buenísimo. Está la idea de que el artista vive del aire, y que él pinta porque le gusta. Pero yo no quiero pintar como hobby y tener que laburar en una fábrica o atendiendo un kiosco para poder comprarme pintura para salir a pintar. ¿Cómo resolvés, digamos, financiar todos los materiales? O sea, gastan bastante dinero, ¿no? Sí, sí. En cada intervención, digamos. Sí, y organizándose, básicamente. Uno, si se organiza, puede hacer que truequeando o, de alguna manera, acordando. No sé, por ejemplo, bueno, ¿querés que pinte en tu casa? Bueno, te regalo la obra, pero vos aportás con los materiales, por ejemplo. Esos materiales a nosotros después nos permiten, con el sobrante de esos materiales, poder seguir produciendo en la calle, en lugares públicos y sin financiamiento. Por lo general, se considera que el artista es un bohemio, que no sé, que vive de la nada, no se le paga bien su trabajo. No está considerado casi un trabajador. Es como un ser supremo, inspirado por Dios, pero que no sé de dónde come. Nosotros, como facultad, la Facultad de Bellas Artes tuvo desde sus inicios matillas, que estaban como vinculadas. Había una materia que era dibujo para obreros. Y, bueno, hasta que yo entro en el 70, y eran años muy convulsivos, se militaba mucho, todas militábamos, las que trabajábamos. Y en el momento de la tesis, estábamos cuatro por hacer la tesis, se cierra esta carrera, el 24 de marzo, ya se venía programando ese año que se iba a cerrar, no pudimos realizar nuestras tesis, nos quedamos sin carrera. Y se cierra abruptamente con un dictamen que dice, se declara en extinción la carrera de mural, que la palabra para mí ha sido muy fuerte siempre, en extinción. Se cerró también la carrera de cinematografía. Dos, que tienen que ver con lo masivo, con lo público, con un acceso mayor de la gente. Entonces, bueno, eso fue durísimo porque, bueno, yo en esos momentos no lo sabía, pero luego, pasado 30 años, y habiendo cambiado el gobierno, la dirección de la facultad, pasó a haber otra gestión. Pido autorización a esa gestión de volver a abrir la carrera. Y esta última gestión la vio con más posibilidades. Tuve que hacer un año de, como de cátedra libre, que se llenó de gente. Hice encuestas a ver si era necesario, porque abrir una carrera tiene mucho costo en la universidad. Y por suerte se reabrió. Se reabrió justo a 30 años de haber sido cerrada. Usar la palabra muralismo implica muchas cosas de una tradición histórica. Ahora, el muralismo mexicano tuvo la oportunidad de repartirse por el mundo, pero hoy en día, en el caso de Argentina, Argentina tiene su propio muralismo. Por otro lado, la Argentina es el único país del mundo que tiene carrera de muralismo. Esa es una gran fortuna. Ni siquiera nosotros en México hemos logrado tener una escuela de muralismo. A partir de la crisis del 2001, me parece, se ha desarrollado todo como una escuela grafitera platense, que me parece muy interesante. Yo he estado documentándola, sacándole fotos, y he visto su proceso, ¿no? Su evolución. Y actualmente hay realmente grandes artistas dentro del movimiento. En general, obviamente, son todas obras de arte, pero en este caso puedo destacar que hay algunas muy importantes. Y espero que se desarrolle más en este sentido las instituciones, como en este caso, están empezando a darse cuenta de que existe una forma de arte, una forma de cultura importante y que hay que estimular. Bueno, bueno, muchas gracias. Lo dejamos trabajar tranquilos. Gracias. Hasta luego. Creo que es la Argentina la que lleva la delantera en la realización de murales. Así que creo que hay una gran proliferación y es fantástico los jóvenes que están trabajando con este tema. En el interior hay muchísimo movimiento. Acompañan a cuestiones sociales, por supuesto. Están acompañando a todas las problemáticas de la minería o a temas ecológicos que son los que están preocupando en este momento. Pero también las temáticas son muy diversas y creo que hay una preocupación muy grande por esta llegada, esta cuestión de lo colectivo, de llegada al otro, de respeto. Así que yo estoy más que feliz de que esto suceda, ¿no? Así que creo que estamos en un muy buen momento. Pasamos de lo efímero a lo permanente, desde el hombre rupestre y la intervención de una cueva, el poblador originario y la intervención de una roca o meñir, el porteño y su fileteado, hasta hoy, el graffiti y el mural en el espacio urbano. Pasamos de lo simple a lo complejo para dejar algo más que una huella a través del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!